En torno a las polémicas creadas luego del pronunciamiento de la Iglesia Católica en el marco del Sermón de las Siete Palabras, en el cual lanzó fuertes críticas al gobierno, hoy el pastor Brunildo Bueno dijo estar preocupado al considerar que el sermón fue politizado. Claro, como pastor me preocupa, sí me preocupa que el Sermón de las Siete Palabras sea utilizado para politizarlo. Esa parte me preocupa. Ahora nosotros respetamos toda declaración y más como comunicador, como pastor también. Pienso que el país tiene que volverse a Dios. Hay muchos intereses. El tema de la reelección no es un tema nuevo. Es un tema ya yo diría hasta desfasado pero actualizado porque todo el que sube establece la condición de no reelección. Entonces cuando llegan, entonces procuran continuar. Y eso tiene que llamar a cierta preocupación. Además consideró que el catolicismo es beneficiado de la política. Instó a elegir a las futuras autoridades con conciencia. Además criticó la idolatría. Lo que pienso es que la sociedad tiene que ser pensante. La sociedad tiene que analizar nuestros antecedentes históricos. Aquí se compra la conciencia en cada proceso eleccionario con una futura. Ahora quienes lo han hecho, los que están en oposición hoy, los que están en gobierno hoy que se oponían a esa práctica. Entonces yo pienso que tiene que crearse un ambiente de conciencia. El también pastor Juan Tejada dijo que las iglesias funcionan como entes de orientación con miras a elegir para las elecciones de las futuras autoridades. Creo que en la forma que elegimos a los gobernantes, creo que se deben mejorar muchas cosas, ya que los dominicanos mayormente actuamos por el populismo. Y se utilizan esos mecanismos para perturbar la mentalidad del ser humano. Entonces distorsionar la realidad y la gente va con una mente distorsionada hacia las elecciones. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.